La Mujer Sola está en Guarne y será personificada por la actriz guarneña Laura Giraldo de Urania Teatro, un monólogo que tocará diferentes temáticas alusivas a la mujer. Vamos a iniciar como los años anteriores con una temporada de teatro. Esta temporada se iniciará el Día Internacional del Teatro, que es el próximo 27 de marzo, y también porque es una obra que se llama La Mujer Sola, nos trata la temática de la mujer, una mujer que es maltratada, que es encerrada por su marido, que le pasan cantidad de cosas, entonces es un tema muy importante también, aprovechando que estamos en el mes de la mujer. La inauguración de la obra será presentada en el marco del Día Internacional del Teatro, este viernes a las 7 de la noche en el Teatro de la Sociedad de Mejoras Públicas. Queremos invitarlos para que vengan a ver esta gran obra llamada La Mujer Sola, el próximo viernes 27 de marzo, Día Internacional del Teatro, en el Teatro de la Sociedad de Mejoras Públicas, a las 7 de la noche. No se la vayan a perder, una obra muy chévere para iniciar con nuestra temporada de teatro, que además este resto de año nos traerá obras de diferentes municipios, diferentes géneros, también vamos a trabajar en el parque educativo, entonces están cordialmente invitados. La obra es de los dramaturgos italianos Franca Rama y Darío Fó, en nuestro municipio será dirigida por Sergio Dávila.